En estado delicado de salud se encuentra el joven José Daniel Fermín Brito, de unos 30 años de edad, uno de los heridos del incidente registrado anoche en el sector San Martín, donde tres jóvenes más perdieron la vida y más de media decenas resultaron heridas de bala. Fermín Brito reside en la calle M del sector Altos de la Javiela con su esposa, la cual hasta el momento solo ha sido identificada como niña, quien también se encuentra en estado delicado de salud al recibir varios impactos de bala en la balacera. La pareja se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul al recibir las heridas mientras se encontraban compartiendo en una tienda, la cual está ubicada en la calle 4 del mencionado sector, donde fueron emprendidos a tiros por varios individuos a bordo de una motocicleta. Además de la pareja de esposo, dos jóvenes se encuentran delicado de salud en diversos centros de esta ciudad, NTN, Arisman de la Antigua.